Música 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 A ver, quiero ver que tan chingonas son las mujeres A ver, una mujer que baila en la iguana Llévate la mano, eso, ahí está una Aquí está otra, suelo ¿Ves el ardo ahí? Ábrame, ábrame Y las mujeres que bailan en la iguana Así Uy, 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 que bueno la fea Miren como se venía Uy, 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 que bueno la loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se subió el balón Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que apuesta su nueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se la tenió ya Uy, 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 que ya se la tenió Música Ya sabes, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¿Quién pasa de él? ¡Ahora todos juntos! Y todos ven la iguana Así Uy, 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 que bueno la fea Miren como se me vea Uy, 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 que bueno la loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se subió el balón Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que apuesta su nueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se me vea Uy, 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 que ya se me quedó Uy, 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 que ya se me quedó Porque usted va Hasta adelante la fila Vamos a hacer un pinche desmadre En toda la cancha, en todo el ruedo A ver quién se raja Y los que... Con todo el ruedo, vámonos, vámonos Y empúquenos De lo que nos queda ¡Uno que se caiga! ¡Uno que se caiga! ¡Arriba los nostalios! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chicado! ¡Arriba! ¡Para la orilla, para la orilla, la orilla! ¡Aprovechen la cancha, aprovechenla, aprovechenla! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arriba! ¡A add snowball, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ahora de tres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Arriba las viejas borrachas! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres! ¡Fascinar, hombres!